Para mí Jicaral Cercoba, uff, es lo máximo. Esa es mi piel, yo siempre mi piel. Lindo, algo que nunca uno se creía que iba a haber. Ahora uno se encuentra bien grande porque siente que tiene algo, un equipo bien grande. Porque nunca se ha visto eso aquí. Gracias a Dios que me dio la bendición de estar desde el momento que ascendimos. Y personalmente, creo que para el grupo que en realidad quedamos pocos, fue una gran experiencia, muy emotiva. Lo sufrimos y lo hemos disfrutado mucho también. Es mi equipo, es mi pueblo. Significa todo, ¿verdad? Uno nació, se crió aquí en Jicaral. O sea, si yo tuviera la edad que tienen muchos jóvenes hoy en día, yo calculo que mi sueño sería jugar con Jicaral, ¿verdad? Que creo que es el sueño de muchos jóvenes hoy en día. Significa un lugar donde uno tiene paz, tranquilidad, donde la gente es muy amable, donde la gente aprecia el trabajo que se viene haciendo. Y no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte de todos los aspectos económicos. Porque gracias no solamente a Jicaral, sino a toda la península, nos han dado la oportunidad de crecer económicamente. Y parte de lo que nosotros, dentro del proyecto, queríamos, era devolverle lo tanto que esta zona nos ha dado a nosotros. Y la única manera que yo tenía para poderle devolver eso, además de la parte comercial y darles buenos precios, era la parte deportiva. Y tener jugadores de la zona, que ojalá podamos tener más frecuentemente y podamos sacar por medio del CIAR. ¿Para qué? Para que estos mismos muchachos tengan una identidad de zona.